Chico Grande, título de un cuento del escritor Ricardo Garibay, fue el punto de partida para el guión del nuevo largometraje de Felipe Casals, filmado en Durango. La adaptación fue conjunta hace 30 años. Ya cuando la iba a filmar, doña Margarita López Cortillo me hizo saber que no le gustaba la vida. 30 años después Felipe Casals y su equipo logran finalmente filmar Chico Grande, en locaciones del estado de Durango, como el pueblo del oeste que fuera propiedad de John Wayne. No es una película sobre Villa, no es la figura central. La figura central es el pueblo mexicano atropellado, invadido por los norteamericanos, despojado, torturado, para obtener la información de dónde se encuentra Villa. La acción tiene lugar en abril de 1916 en esta película, en el momento en que Villa está herido y tiene que refugiarse en la Sierra de Tóquio, dos semanas después del problema de Columbus. Somos conscientes que el episodio Columbus es probablemente un error táctico de Francisco Villa, pero el haber enviado siete millones de personas en la Sierra de Tóquio, dos semanas, mil hombres, tanques y aviones, invadir mil ochocientos kilómetros México, es una respuesta un poco desmesurada con respecto a Columbus. El género que nos propone Casals es el western, en donde no hay personajes complejos, en el western es el bueno y el malo. Sí, yo interpreto al mayor Butch Fenton, el que está encargado de esta tropa en particular, del onceavo regimiento de la caballería norteamericana. Mi personaje se dedica a torturar, a corromper, a tratar de hacer que los mexicanos se traicionen para que me entreguen a Villa o por lo menos que me lleven a donde está Villa. González es un chico alrededor de unos dieciséis, diecisiete años, mantiene una relación muy estrecha con Chico Grande, la cual podría decirse que sería como de padre e hijo. Y bueno, pues cuando se presenta esta situación de mandar a Chico Grande a bajar de la sierra o a buscar ayuda para Villa, pues no hay más que Guánzaras que vaya con él. No precisamente porque sea el elegido, ni porque sea el indicado, ni por nada, sino porque no hay nadie más que pueda ayudarlo. Guánzaras, por lo mismo que es un chavito, no tiene ni idea de lo que es enfrentarse a un soldado gringo, no tiene ni idea de lo que puede pasar en caso de que los agarren. Le digo, este, si lo agarra el gringo, ni se muere peleando, como usted dice, sino que se muere amarrado a un poste y se muere sin cojones, sin dientes, sin ojos, sin lengua. Después de haber conocido el bien de Felipe, venimos, buscamos, vimos y dijimos, sí, en efecto, aquí es donde nos gustaría filmar, tiene las características, tiene el paisaje y porque además es una película que habla de Durango y habla de la historia de México. No, con eso es suficiente. Trabajar con una gente como Felipe Casals es una delicia porque es un director que además de que conoce enormemente el oficio, es tremendamente creativo y a toda la gente que lo está rodeando también lo está impulsando en este sentido. Damián, se imprimen las dos. Gracias. 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 Gracias.